La Real Street Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Como me encanta mirarte a los ojos antes de empezar a besarte Comienzo tocando tu cuerpo y tú sola empiezas a soltarte Estás consciente que no puedo amarte Si estás prendida no puedo apagarte La misión es que debas divertirte Con el veneno que voy a inyectarte Dime qué quieres hacer Disponible estoy pa' ti si lo que quieres es placer Solo tienes una noche pa' podernos conocer Porque mañana no sabemos si me volverás a ver Ya me tienes imaginando No pierdas el tiempo que te estás tardando Si sueño contigo me siento volando Me tienes como loco Ya ni sé qué es lo que está pasando Todo el tiempo estoy pensando en ti Y sé bien que tú también piensas en mí Tenemos la química que se requiere Así que ya no dudes más Porque me encanta hacértelo así Quiero que tú me beses despacio Para elevarnos hasta el espacio No me importa si debo pagar un precio Porque tú eres mi princesa y te mereces un palacio Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Yo sé que no vas a poderme olvidar Sé que muy pronto volverás a llamar Sé que te quedaste con ganas de verme Y de nuevo poderme besar Sé que cuando comenzamos no puedes parar Yo vine para lo que vine, no vine para hablar Así que ya no perdamos más el tiempo Y vamos a hacerlo mamá Solo para una aventura Tus fantasías las cumplo si te agarro la cintura Te llevo a las nubes, no quieres bajarte Ya quiero que se llegue el momento en el que comienzo a desnudarte Soy capaz de contigo hacer de todo Lo hacemos despacio también a tu modo Solo por una noche después ya ni modo Que no se te olvide como te acomodo Soy capaz de contigo hacer de todo Lo hacemos despacio también a tu modo Solo por una noche después ya ni modo Que no se te olvide como te acomodo Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Hay que elevar Poco a poquito la temperatura tú y yo Estando solos comienza a sentirse el calor Entre las sábanas juntos haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor